La corrupción es algo que nos molesta a todos, yo le aseguro que la gran mayoría de ustedes parte de ese sentimiento está ahí, porque no se vale que el esfuerzo de muchos, que los recursos que es de todos, terminen en bolsillos de pocos, y yo creo que hay una apuesta que tenemos que entre todos ser capaces de construir soluciones. El otro gran motivo para estar hoy participando en política fue la defensa de nuestro páramo de Santo Urbano, pero no solamente como una bandera política, sino de una manera integral, entendiendo que el agua es la vida de cada uno de nosotros, y que tiene no solamente el derecho a las fuentes hídricas, sino también a tratarla, a entregarla de manera limpia, de manera responsable, de tener corresponsabilidad con las fuentes, con los territorios donde están esas fuentes, y eso es parte de esos motivadores que me tienen aquí, parado, frente a ustedes como alcalde de la ciudad. Muchos de ustedes han escuchado que esta administración es un kinder, y tengo que decirlo con orgullo, claro que he hecho una apuesta por los jóvenes, porque prefiero gente joven de principios y de valores, y no gente experimentada que venga con las malas prácticas de quedarse con los recursos de todos. Y quiero con ustedes y con el equipo de gobierno construir la política de la juventud, y yo siempre he dicho, las cosas suceden de una manera casi que ordenada, porque llegamos y efectivamente la política de la juventud no existía. Y vamos a trabajar con ustedes, vamos a estar con diferentes representaciones políticas. Mire aquí, qué bueno que hayan de pensamiento de izquierda, de derecha, de centro, pero más allá de esas diferencias ideológicas, yo los siglas quiero invitar a algo que hoy hace falta en la política, valores y principios, donde la ética tiene que estar presente en nuestras decisiones políticas, tiene que privilegiarse el interés colectivo, no pueden ser los intereses particulares los que gobiernen nuestras decisiones, y tiene que ser pensada no solamente para un resultado de corto plazo. Ojo con eso jóvenes, acá tenemos que empezar a construir colectivamente principios y valores, donde las decisiones tienen que ser éticas, primando lo colectivo y pensando no solamente en el corto, sino en el mediano y largo plazo.